Joven puesterito de tantas patriadas, el que una mañana salió a recorrer a muy pocas leguas del pago de rancho, allá por la estancia llamada Don José. Y su compañera lo vio regresando, taloneando el saino pa'l puesto rumbear. Se largó la espera y después de un rato vio al perro algo inquieto y entró a sospechar. La invadió la angustia y en ese momento encaró al potrero y lo pudo encontrar. Justo allá en el bajo, que es todo laguna, su mayor fortuna se acerca al final. Entró en desespero, los dos se miraron, él le dijo te amo, ya debo marchar. No es culpa del saino, es un pingo bueno, son cosas que pasan, ya no hay vuelta atrás. Le pidió a su china, casi suspirando, tan solo te encargo mis piruchas y demás. Que no vendan nada, lo dejo en tus manos, y el pingo no es malo, dijo una vez más. Humilde puestero, que en una rodada, se fue pero su alma se quedó en la huella. Andarán un saino, recorriendo el cielo, eterno puestero, desde alguna estrella. Andarán un saino, recorriendo el cielo, eterno puestero, desde alguna estrella.